Un andaluz, un árbol, es la actividad más inmediata que pondrá en marcha la Asociación Ecologista ANEA contando con la colaboración del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Se trata de una jornada de reforestación participativa en el humedal del Cerro de las Cigüeñas, que se celebrará este sábado 16 de marzo. Dicha iniciativa tiene como objeto cuidar nuestros espacios locales y volver a llenarlos de vida. Para ello, ANEA va a contar con unos 150 árboles de diferentes especies para llevar a cabo esta replantación en el Cerro de las Cigüeñas. La actividad dará comienzo sobre las nueve y media de la mañana y se alargará hasta mediodía. Las actividades e iniciativas que periódicamente pone en marcha ANEA, en coordinación con la Delegación de Medio Ambiente, tienen como finalidad la concienciación ciudadana sobre la importancia de nuestro entorno natural y el cuidado y defensa del medio ambiente. ANEA es un colectivo que sigue creciendo en nuestra localidad y que pone en relieve día a día su implicación con la defensa de los espacios naturales. En anteriores actividades han sido muchos los jóvenes que se han sumado a las iniciativas organizadas por ANEA, por lo que la asociación invita a todos los jóvenes y ciudadanos en general que se quieran hacer partícipes de esta jornada.